Un trabajador asignado al área de archivo de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dio positivo a la prueba del COVID-19, confirmó el Departamento de Comunicación de esta entidad. El hombre ya se encuentra recibiendo atención médica y el resto de colaboradores que tuvieron contacto con él están en cuarentena, al igual que sus familiares. El área de archivo, ubicada en el sótano del Ix, será desinfectada, al igual que el resto del edificio, este fin de semana. El pasado jueves, también se dio a conocer que otros nueve trabajadores del área de mantenimiento dieron positivo a COVID-19. Ellos estaban asignados a otras oficinas, además se encuentran aislados y recibiendo atención médica. Esta semana, se registraron en total 10 casos positivos de COVID-19 en trabajadores del Ix.